Es duro para mi calmar Es ansiedad tan elemental Que viene y que va Como un bumeral arrastrándome No quiero herir a nadie, no Pero al final, ¿qué hacer para evitar? Quererte si estás cada día más Metido en mí Dale tiempo al tiempo Complicidad El sol, el viento Fuego y mar Mi piel, tu cuerpo gritará Nuestro amor será tan fuerte como ayer Ya verá Nada sin nadie en tus cosas Ya parás, no hay prisa amor Todo llegará Con guía en mí Jamás he sentido igual La sensación de vacío estar Que ya no sé Si me quedan Si me quedan Fuerzas para esperar Vuelta a esperar Vuelta a esperar No hay prisa Yo no sé Lo es difícil saber Que es lo que tengo que hacer Tiempo al tiempo amor Ya verás como las hojas irán mejor Nadie podrá detenerme, ya confía en mí Tiempo al tiempo amor De tiempo al tiempo complicidad El sol, el viento, fuego y mar Mi piel, tu cuerpo, gritará Nuestro amor será tan fuerte como ayer